Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. En el video del día de hoy vamos a estar hablando acerca de la inversión extranjera directa que está llegando para nuestro país. Y es que el día de ayer Marcelo Ebrard salió bastante duro y bastante firme a ya acabar con estas voces traicioneras que están saliendo desde Canadá que están pidiendo que se elimine a México del Tratado de Libre Comercio. Y es que el señor termina por darles un periódico en el hocico a estos primer ministros tanto el de Ontario como la señorita de Alberta al momento de demostrarles que lo que están diciendo es nada más falacia, son mentiras, son chismes como diríamos acá en nuestro país. Y es que Marcelo Ebrard les está sacando los números y les dice no sean hipócritas porque según esto se quejan de que México está invitando a que los chinos vengan e inviertan en nuestro país. Y les termina por decir, sacar las verdades y decir no, 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 no. A ver, tú eres el que se está llevando más inversión de parte de China. Así que vamos a hablar de este tema y también vamos a estar hablando del nuevo récord en inversión extranjera directa que se acaba de romper en este último trimestre. Así que sin más denle like a este video y vámonos a arrancar con la información porque de verdad está bastante bueno. Así que sin más arrancamos con esto, con este tema. Y es que México capta el 0.4% de la inversión china en Norteamérica. Este es un argumento que saca Marcelo Ebrard para demostrarles en su cara con datos, con números, que México realmente no es un país donde los chinos están llegando aquí para instalarse y brincarse la frontera o las prohibiciones que tiene con Estados Unidos. Realmente China lo que está haciendo es yendo a Estados Unidos, yendo a Canadá, construyendo ya sus fábricas y produciendo desde allá. Eso es lo que les está queriendo decir. No necesitan a México para hacerlo. O sea, para brincarse supuestamente estos aranceles. Fíjate lo que dice acá. Dice, de toda la inversión extranjera directa de China en América del Norte, México solo ha captado 0.4% de sacó Marcelo Ebrard. Y entonces cuestionándolos les dice de qué están hablando. ¿Por qué están diciendo que México, que nosotros estamos de manera engañosa? Ahora sí que también los beneficia a ellos, beneficia a Canadá y Estados Unidos el hecho de que México les baje la inflación. Imagínate nada más qué sonsos tienen que ser sus políticos para quejarse de que México les está bajando la inflación. Les estamos absorbiendo la inflación y salen a quejarse. O sea, nosotros, cuando nosotros vendemos a algunos de estos países, vendemos a un menor costo. Esto hace que para ellos se les baje la inflación. Cuanto nuestra moneda se devalúa, hace que para ellos les salga más barato. Y eso es una forma en que México absorbe la inflación de estos países. Entonces, pues tienes razón aquí, ¿verdad? La verdad es que sí. ¿Cómo se atreven a estarnos juzgando, a decirnos que nosotros estamos mal? Dice, América del Norte captó 395 mil millones de dólares en el periodo del 2016 al 2023. De ese periodo, el total se lo llevó a Estados Unidos, el número uno, con 68.1% y Canadá captó 31.5%, mientras que en México solo llegó 0.4%. O sea, eso también, ojo, es algo que tenemos que checar y decir, hey, ¿qué onda? ¿Por qué la gran mayoría de las empresas decidieron irse a Estados Unidos y por qué no a México? Eso sería algo que sí deben de analizar. Hay que hablar en serio, hay que hablar de manera responsable. Creo que es algo que tiene que analizar también ahí el equipo de Claudio Sheinbaum, su gabinete. ¿Qué puede ser México? Digo yo, si tengo algunas ideas, ¿qué podrían hacer para empezar a incentivar a que las empresas se vengan acá? Bajar los impuestos, por ejemplo, eso es una. Hay que bajar las cargas fiscales, hay que proteger también a las empresas que lleguen y sepan que van a poder tener el Estado jurídico. Digo, creo que eso tiene que ver mucho con la reforma judicial. Ese tipo de cosas son las que van a hacer que se compita entre México y Estados Unidos. Entonces, ahorita con Donald Trump en la cabeza que dijo que les va a bajar todavía más los impuestos a las empresas, va a llevarse a más empresas. La única ventaja que tenemos acá, entre comillas, ventaja, es que los salarios son más bajos. Entonces, eso permite que las empresas paguen menos en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos o con Canadá, llegando a estar 5, 6, 7 veces más bajos en comparación de salarios mínimos. Entonces, bueno. Dice, algunos funcionarios, legisladores y dirigentes de cámaras empresariales de Estados Unidos y Canadá han planteado que China usa a México como trampolín para vender productos chinos al mercado norteamericano. Y de nuevo, esto en realidad no es algo malo. O sea, se están vendiendo, tú puedes decir, oye, no, pero es que los productos chinos son de mala calidad. No los compres. O sea, nadie te dice que los tienes que comprar. Pero hay gente que si no tiene dinero y le están vendiendo un producto, necesita y de otra forma no podría costearse, aunque sea de mala calidad, lo va a comprar. Porque tiene la necesidad. Pero si tú le cortas esa necesidad, esas personas son las que más van a sufrir. Porque son las personas que menos tienen y son las personas que únicamente esa alternativa tenían. Y las demás personas que tienen para comprarse una calidad mejor o una calidad de otro país o de su mismo país, pues se la pueden costear. Y ellos no van a tener tanto problema. Pero ahora lo único que va a hacer es que solo existan monopolios y eso es lo malo de este tipo de presiones que sacan. Porque se basan en el supuesto de que existe competencia desleal. Cuando en la realidad no es competencia desleal. Se llama competencia y punto, a secas. Te están regalando. O sea, si existía la competencia desleal, como ellos lo hablan, que es que te subsidian los productos, te están regalando dinero. Por Dios, ¿por qué te vas a enojar? Porque te regalen dinero. Bueno, acéptalo. Por favor, si alguien quiere ser un competidor desleal y enviarme más Bitcoin, adelante. Yo de verdad encantadísimo. Lo que quieran para llevar a la quiebra a Bitso, yo soy más que contento. Es que no tiene sentido. Imagínate que se quejen. Pero eso es lo que están haciendo. O sea, estos países están quejando porque México les vende barato. O sea, les deberíamos de vender el triple para que se sientan más contentos o qué onda. Bueno, entonces, sí son tonterías, pero aún así México no está en riesgo de que el T-Mex se esté secando. De hecho, actualmente, había visto una nota que Fibra 1 está al tope, al tope de negocios. Tenemos una escasez, tenemos un happy problem, tenemos una escasez porque ya tenemos saturados 72 parques industriales y nos hace falta más. Nos están llegando más empresas. De hecho, ya se empieza a hablar que en el tercer trimestre se dispararon las inversiones extranjeras, llegando a aumentarse en un 133%. Fíjate nada más lo que dice acá. Por acá decía, quizá, el total del tercer trimestre fue de 5,737 millones de dólares en inversión extranjera directa. Esto es un nuevo hit, un nuevo récord histórico. Es la cifra más alta de inversión extranjera directa que ha tenido nuestro país. Y ahora ustedes pudieran decir, oye, ¿cuánto crecimos con respecto al tercer trimestre del año pasado? 9%. Eso nos indica que inclusive se aceleró en el último trimestre. Y eso, ojo, lo está haciendo justo cuando la economía global se está desacelerando. Entonces, crecimos en inversión extranjera directa a pesar de que la economía se está desacelerando. Pero bueno, llegamos al final del video. Si les gustó el video, por favor, acompáñenme dejando su like, su comentario y una suscripción. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye, bye.